Baby Baby yo quiero decirte en esta canción Con dulce frase robarme tu corazón Y entregarte la luz de mi mundo Porque mi vida y mi amor eres tú Si eres la reina más linda en mi pasarela A la que miro a los ojos la más perfecta Esa eres tú mi muñeca divina Con la que sueño y yo quiero tener Quisiera abrazarte Y expresar todo el amor que yo por ti siento Ponerte un cuerpo entero y llenarlo de besos Llevarte a las estrellas haciéndote el amor Te voy a entregar mi vida Usar de tu universo miles de fantasías Porque mi dulce es complejo y mi poesía Tú eres mi única fuente de inspiración Cada mañana despierto pensando en ti En esa rosa divina y en el marfín Que es la que quiero tener Y hacerle a mi mujer Para darle a mi alma hasta la fe Quisiera abrazarte Y expresar todo el amor que yo por ti siento Ponerte un cuerpo entero y llenarlo de besos Llevarte a las estrellas haciéndote el amor Te voy a entregar en mi vida Usar de tu universo miles de fantasías Porque mi dulce es complejo y mi poesía Tú eres mi única fuente de inspiración Te entrego toda mi vida Mamita linda te doy mi corazón Porque yo siento que conmigo vivo A cada instante que tú estás conmigo Te entrego toda mi vida Mamita linda te doy mi corazón Así sentiré el hombre más feliz Te doy mi vida todo es para ti Te entrego toda mi vida Mamita linda te doy mi corazón Mi vida es tuya No tengas duda Y quien te canta es Juanlo Yair Quesada Suena Yo me cerra Te entrego toda mi vida Te entrego toda mi vida Mamita linda te doy mi corazón Mi corazón palpita al cien por ciento Cuando tus labios rozan todo mi cuerpo Te entrego toda mi vida Te entrego toda mi vida Mamita linda te doy mi corazón Y a ti te regalo la luna llena Un paraíso junto a las estrellas Te entrego toda mi vida Mamita linda te doy mi corazón Si no me crees lo que te estoy cantando Yair Quesada no viene tocando Yair Quesada no viene tocando